Producciones Amantes Presenta Declar 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 ¡Gracias! 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 Amigas a palas El aplauso a ver de los familiares, de los amigos En el día de hoy está presente Amigas a palas Amigas a palas Esas palas Muchas felicidades Víctor Aguirre Amigas a palas 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 Bueno, vamos a invitar a motivación a los padrinos, dar bienvenida para hoy con Lidera, porque sí, la tapa de Lidera, adelante los padrinos, bienvenido los padrinos, por favor, vamos a acompañar a esta linda salida que nos hace lo que decimos, festejando a lo delante hoy, sábado 30 de enero de 2016, y continuamos acompañando con las palmas en cada una de las piezas, vamos a invitarle nuestro calor, nuestro aspecto. Porque ellos, nos reunieron los amigos de los padrinos, y así estamos empezando con los padrinos, pero la foto para la novia, y su padrino, y después la foto para vestir, y su padrino. Y ahora estaremos invitando a los padres de los novios, vamos a dar bienvenida a la motivación al señor Félix Cabrán Chávez, y la señora Yolanda Duero, adelante los padres del novio, bienvenidos. Los padres del novio, por favor, el novio, el señor Félix Cabrán Chávez, y la señora Yolanda Duero, bienvenidos, para presentar a los padres del novio, vamos a acompañarnos con las palmas. Muchísimas gracias, los padrinos, en este momento, un acompañamiento a los novios. Y bueno, seguimos, en este día tan bonito, hoy nace una nueva familia, señoras y señores, hoy nace la familia Rivera Alvarado, Stanley y Sandra, Sandra y Stanley. ¡A ver, ahora sí, padrino, por favor! ¡A ver, los compadres! ¡Adelante, adelante! ¡A ver, por favor, los compadres, vamos a adivinar! ¡Eso! ¡A ver, vamos a adivinar, compadres! ¡Adelante! ¡Eso! ¡A ver, vamos a adivinar, compadres! ¡Adelante! ¡Qué lindo! ¡Dónde estamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Sandra! ¡Felicidades, Stanley! ¡De hoy, vamos a... ¡Ole Rivera! ¡Y desincajamos! ¡Nuestros padrinos de lujo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Oh, Félix Rivera! ¡Qué lindo! ¡Para, chicos! ¡Mae! ¡Para, go, go, go! ¡Eso! ¡ rains! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Dónde está la palma, por favor! ¿Dónde están las palmas para Stanley y Sandra? ¡Ahora sí, vamos a ver! Vamos invitando, por favor, a los familiares, a los amigos de Stanley A ver, Stanley, vamos a sacar, papá Sacamos, sacamos a nuestros invitados Sacamos, sacamos a toda la gente linda, maravillosa del hijo ¡Ven, ven, ven! A ver, salimos a ayudar los familiares, los amigos A ver, ¿dónde están los familiares de Stanley? ¡Por favor, salimos, papá! Salimos a acompañar a Stanley y Sandra ¡Eso! ¡Bil marciales amables! ¡Ahora sí, a los carros, papá! ¡Eso! Salimos a bailar, por favor, acompañarnos a Stanley A ver, ¿dónde está tu pareja? Salimos, papá Salimos, salimos a bailar Salimos a acompañar a Stanley A ver, ¿dónde están los familiares? Por aquí, por favor Salimos a bailar, papá Salimos a acompañar a Stanley Y Sandra A ver, ¿dónde están los buenos amigos? ¡Juancito Vidal, goza la vida, hermano! ¡Aleray! ¡Vamos hermanos, vamos a bailar Los amantes de Juan Canario ¡Vamos! ¡Vamos a ir a Vigal! ¡Ahí está el matrimonio de los vecinos! ¡Repreciente de una semanita! ¡Vamos a ir a Vigal! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Ven a Vigal! ¡Vamos a ir a Vigal! ¡Crir! ¡Vamos a ir a Vigal! ¡Vamos a ir a Vigal! ¡Vamos a ir a Vigal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahí está nuestro gran amigo Zavare! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ceballero. Ceballero. Questo. ¡Vamos, el saldo! ¡Arriba las palmas! ¡¿Dónde están las palmas?! ¡Para Stanley y para Sandra! ¡Para Stanley, por favor! ¡Somos amantes! ¡De Juan Gallo! ¡Hala! ¡Se ve, se ve! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos, el hino! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Arriba! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Qué lindo, Saura! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Arriba las balas Arriba las balas Ahora Sí Eso Amantes son amantes ¡Vamos, Padrino! ¡Vamos, Padrino! ¡Vamos, Padrino! ¡Así! ¡Vamos, Padrino! ¡Vamos, Padrino! ¡Vale, dale! ¡Vamos, Sandra! ¡Ahí está, Sandrín, hermano! ¡Vamos, Padrino! ¡Sí! ¡Vamos, Padrino! 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 A ver cantamos, cantamos Eso A ver cantamos todos Tomando cerveza Tomando cerveza A ver cantamos A ver cantamos Señor cantinero Tráigame dos cervezas Roseradas ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 Amantes son amantes ¡Así! ¡Vamos para Roalmo! ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Ha 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 ¡Eso! 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 ¡Tranquilo! ¡Amantes son amantes! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Lúñez! ¡Qué lindo! ¡Que lindo! ¡Vamos, Lúñez! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gantamos! ¡Gantamos! ¡Gantamos todos! Dice, corazón, ¿qué te pasa, pues? ¿Qué te pasa, Sean Guananay? ¡Gantamos! ¡Gantamos! ¡Vamos, señores Tenitas! ¡Gantamos! 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 ¿Dónde está mi amigo Frateri Chávez? La señora Elizabeth López y Gracia Chávez. ¡Eso! ¡Siga, siga! ¡Arriba las palmas, señoras y señores! ¡Qué lindas canciones! ¡Aquí está! ¡Apas y caballeros del aplauso! ¡Arriba las palmas! ¡El regalo del partido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Avantes! ¡Eres! 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 ¡Sí! ¡Ahí está el padrino! ¡Ober Rivera! ¡Para sí! ¡Que yo sin cajata, Valencio! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Padrino! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Llama tu regalo, Sandy! ¡Llama tu regalo, Sandy! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, Sandy! ¡Llama tu regalo, Sandy! ¡Agarra, Sandra! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Ahí está el padrino! ¡Muchas gracias! arriba de las palmas, ahí está el Padrido muchas gracias, un aplauso para el señor Padrido, que nos ha traído este lindo sillón cuando Sandra le dice a Stanley, ya no quiero verte a mi lado te vas a dormir acá, mucho mejor hermano así y ahí están las hijas bonitas del Padrido ahí están, qué lindas ¡Felicidades! 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 Ahí están los familiares del Padrino Bueno, de la Padrina Jessica ¡Qué lindo! ¡Así! ¡Vamos a otro lado! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Bueno, señoras y señores ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso! 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 ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Viva regalos! ¡Amantes son amantes! ¡Gracias! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Con Félix Rivera Chávez! ¡Gracias! 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 ¡Virula! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva regalos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¿Dónde está la palma, señoras y señores? ¡A Jordi López! ¡Oh, Jordi! ¡Jordi Rivera! ¡Salud, papá! ¡Eso! ¡Papá! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Jordi López! ¡Yelo Iglesias! ¡A Jordi López! ¡A Jordi López! ¡Eso! ¡Arriba la familia Rivera! ¡Hombre están la familia Pince! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la familia Alvaro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la familia Alvaro! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¿Dónde están las palmas? ¡Dónde están las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas estamos haciendo laուe! ¡Somos Amartes! ¡De Huancayo! ¡Golito de Ardic! ¡Arriba, que se conoce! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Arriba las palmas! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Avantes, soravantes! ¡Vamos! Ahí está mi amigo ¡Todo Alejandro Rivera! ¡Eh! 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 ¡Purea Roja! ¡Estamos! Arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, damas y caballeros Todavía no te he visto ni las gotas Somos amantes Arriba el palerino De Huancayo Oder, Rivera Malasí Jessica, Amba Amaricio Los palerinos de lujo ¡Eso! 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 Arriba las palmas, arriba las palmas ¿Dónde estará andando la bombita Vilma Dixen Vidal? ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nos estáis! Esta es tu orquesta ¡Avantes! ¡Avantes! ¡Golper! ¡Avantes! ¡Avantes! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Arriba bingo! ¡Avantes! ¡Avantes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Avantes! 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 Mueve el tapó, mueve el tapó, mueve el tapó, mueve el tapó, Adán. Adán al revés, mueve el tapó papá. ¡Eso! ¡El Rigón! Fabián Rivera, ahí está, arriba que sacamos, Fabián Rivera, eso, salud Fabián, no déjame Fabián Rivera, eso, eso, felicidades, Estona y Sandra Eso, arriba la gente linda de Vico, Vico Berú Que lindo se mueve, que lindo se mueve Stanley, que lindo se mueve Sandra A ver, que lindo se mueve nuestro padrito, Ove Rivera, de Jessica Rapa, padrito de lujo Ahí estamos, para todas las familias Regalo Cayupe Ahí está la familia Regalo Cayupe, eso Ay, ay, ay Eso Ah, Fabi, eso, 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 eso Dice A ver, que lindo se mueve nuestro padrito ¡Eso! ¡Añale! ¡Ay! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a salir, vamos a salir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Añale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salud a Aner! ¡Padrito del Lujo! ¡Salud a Francita! ¡Salud a Jessica! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi vida! ¡Mujad! 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 Me preocupan, la mandor a estar y de ahí ¡Eso! ¡Gracias, Padrino! ¡Gracias, Jessica! ¡Gracias, Padrino! 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 ¡Nos vemos! ¡Vámonos, Fabián Rivera! ¡Vámonos a casarnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Fabián Rivera! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Fabián Rivera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Mesadrita! ¡Kesadrita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias señores, se ha escapado un cuy de Huánuco, por ahí debe estar. Gracias. 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 Un aplauso. Que lindo que esta muchachos. Gracias. 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 Gracias.